Hola a todos, es un placer estar nuevamente con ustedes, sean bienvenidos a este nuevo tutorial donde les estaré mostrando como referenciar una imagen, ya sea para hacer nuestras plantas de ubicación verdad, en este caso pues tengo esta imagen, ya la he bajado tanto en pgn como en jpg verdad, tengo, vamos a verla por acá, si ustedes se fijan una imagen como un corriente verdad, que he descargado de google y pues con puntos de referencia para su referenciación, entonces tengo por acá también verdad, dichas coordenadas que les estaré mostrando como podemos pasar, entonces vamos acá a adherir data que le decía en formato pgn y jpg, vamos a utilizar la imagen png vamos a esperar que carga, acá nos pregunta si queremos la estadística de esta imagen, le digo que si verdad aquí pues nos está indicando el mensaje que no tiene un sistema de coordenadas verdad y podemos dar clic aquí para ver o para darle un sistema de coordenadas, entonces vamos a agregar acá, acá está mi imagen verdad, la tengo perdida acá en el mapa, entonces lo que vamos a hacer es darle un zoom to layer ok, por acá la tenemos y que es lo que vamos a hacer para hacer la georeferenciación, bueno vamos a irnos a la parte de imagen de imagen y vamos a georeferenciar verdad, que es lo que nos está interesando en esta parte por acá por acá nos aparece por acá nos aparece información acerca de la imagen y vamos a adherir puntos de control entonces acá en esta parte lo que vamos a hacer es clickear clickear sobre la herramienta y nos dirigimos o hacemos un zoom verdad acá al punto que tenemos o que nosotros habíamos tomado previamente verdad, lógicamente como les decía pues tenemos que tener estos puntos de control para la georeferenciación entonces damos un clic derecho luego clic izquierdo perdón, luego clic derecho y acá pues como ven estas son las coordenadas que tiene él y ahora vamos a dirigirnos pues a nuestras coordenadas las que son del primer punto vamos a establecer las coordenadas en X copiamos y pegamos luego siguiendo el mismo paso siguiendo el mismo paso pues vamos a copiar las coordenadas en Y le doy le doy copiar y pegar y pues le damos OK al darle OK el programa ya está dándole esa ubicación a nuestra imagen por acá ya se nos ha perdido nuevamente entonces volvemos a dar un un zoom to layer verdad ahora que ya tiene un punto de coordenadas aquí como lo pueden ver se ha marcado y pues podemos encender nuestra imagen como pueden ver acá como pueden ver está más o menos ubicada que es lo que vamos a hacer nuevamente vamos a darle coordenada a mi punto 2 este con el objetivo de que ella agarre su ubicación y su rotación entonces recuerden vale aclarar de que entre más puntos de control nosotros tengamos sobre la imagen pues es mucho mejor entonces vamos a proceder con la ubicación de nuestro punto número 2 damos clic izquierdo luego clic derecho verdad ya nos sale eh nuestra ventana donde vamos a ingresar nuestra segunda coordenada vamos a copiar la X y pegar ya nuevamente a la coordenada en Y copiamos y pegamos vamos a eliminar esto y le digo ok ustedes se fijan ya acá él ha hecho una es ha escalado nuestra imagen lo pueden ver de ahí tenemos una continuidad y vamos a proseguir a ubicar nuestro tercer punto a colocarnos de izquierdo recuerden luego clic derecho y acá pues ya podemos notar acá ya la última coordenada está bastante aproximada la verdad acá es 5325 yo tengo 5323 punto 16 entonces ya acá tiene un pequeño desplazamiento en relación a nuestra ordenada verdad vamos a verificar nuevamente y ahora verificamos en Y 1396 900 tiene 1396 899 punto 72 899 punto 72 ok 899 punto 72 damos un ok y ustedes se fijaron ha hecho el movimiento y ahora podemos ver de que la aproximación con la imagen pues de referencia del de argis está bastante próxima entonces ya que pues simplemente si nosotros quitamos la imagen que acabamos de referenciar podemos ver la imagen del mapa que tiene que tengo de fondo de fondo en apis pro entonces si ustedes se fijan pues es un poco más actual la del google y me pueden dejar en los comentarios pues si quieren que haga un video de cómo traernos esta imagen con los puntos de control verdad porque esto simplemente también lo podemos sacar desde google y con estas coordenadas y pasarlas para acá para allá georreferenciarla verdad porque como les digo pues esta imagen es mucho más actual que la que nos presenta aquí el argis pro esto es lo que quería mostrarles verdad y como les digo vale la pena recalcarlo entre más puntos tengamos de control pues nuestra imagen quedará mejor referenciada esto eh suele eh ocuparse mucho verdad o requerirse mucho por eso eh hice este video entonces espero que les guste recuerden suscribirse y estén pendientes a la próxima clase verdad que como eh eh he mencionado anteriormente estamos en tutoriales para principiantes verdad paso a paso de tal manera que vamos que voy a ir prosiguiendo con niveles pues ya llegando al nivel intermedio espero que eh les guste el video hasta luego no 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 no